Cuando un moreno cierre los ojos para no volver jamás Que lo sepulten en Oruro, morena da el compás Cuando un moreno cierre los ojos para no volver jamás Que lo sepulten en Oruro, morena da el compás Y esto es... ¡Ay, mi familia! ¡Sí, señor! ¡Están los mejores del mundo! Cuando un moreno cierre los ojos para no volver jamás Que lo sepulten en Oruro, morena da el compás Cuando un moreno cierre los ojos para no volver jamás Que lo sepulten en Oruro, morena da el compás Y tu morena de mi vida, deja de llorar Seca tus ojos primoroso, ven con la central Y tu morena de mi vida, deja de llorar Seca tus ojos primoroso, ven con la central Morena la central, tus abuelos Los ancestros de regalos, la gran tradición Con nuestras bandas, vamos a bailar Que mañana despedimos nuestro carnaval ¡Cante, baile! ¡Cante, baile! ¡Cante, baile! Cuando un moreno cierre los ojos para no volver jamás Que lo sepulten en Oruro, morena da el compás Cuando un moreno cierre los ojos para no volver jamás Que lo sepulten en Oruro, morena da el compás Y tu morena de mi vida, deja de llorar Seca tus ojos primoroso, ven con la central Y tu morena de mi vida, deja de llorar Seca tus ojos primoroso, ven con la central Morena da central, tus abuelos Los ancestros de regalos, la gran tradición Con nuestras bandas, vamos a bailar Que mañana despedimos nuestro carnaval Que mañana despedimos nuestro carnaval Que mañana despedimos nuestro carnaval ¡Cante, baile! 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 Yo soy hoy, azul y amarillo, gris colores de amor, si te vas mañana, tú llorarás. Azul y amarillo, gris colores de amor, si te vas mañana, tú llorarás. A ver esas figuritas, y las figuritas. Por siempre, viva mi carnaval de oro. Este niño bailo, morenada, y mis colores, azul y amarillo. Desde niño bailo, morenada, soy de la central, orgulloso me siento, olubre yo soy. Desde niño bailo, morenada, soy de la central, orgulloso me siento, olubre yo soy. Azul y amarillo, gris colores de amor, si te vas mañana, tú llorarás. Azul y amarillo, gris colores de amor, si te vas mañana, tú llorarás. Azul y amarillo, gris colores de amor, si te vas mañana, tú llorarás. Agilidad Alegría Alegría Esto es carnaval, lo mejor del mundo Ay, cómo me gusta, qué linda mi vida